Hermanas, hermanos, desde esta iglesia de Monterrey, nuestra catedral, queremos unirnos a ustedes donde quiera que estén, con ustedes, los fieles laicos, con los y las consagradas, con los diáconos, con nuestros hermanos presbíteros y, desde luego, con mis hermanos obispos. Los obispos auxiliares de Monterrey, el Administrador diosesano de la diócesis de Linares y un servidor, desde esta catedral, queremos vivir con ustedes este misterio de amor que es la Eucaristía y, de esta manera, iniciar nuestra Asamblea Plenaria de Obispos, la número 110. Queremos hacerlo de acuerdo a la experiencia de la iglesia. Que nada se haga sin oración. Que nada inicie ni concluya sin la oración. La oración es el fundamento de todo. La oración prepara Pentecostés. La oración prepara la misión. En el libro de los hechos de los apóstoles, acabamos de escuchar que los apóstoles, después de reunirse en oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, se llenaron del Espíritu Santo y anunciaron la palabra de Dios con valentía. Este itinerario misionero fue posible gracias a la oración. Porque la oración de los cristianos ilumina, fortalece y dispone siempre a oír la voz de Dios. Nos prepara para cumplir su voluntad. Como lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Esta asamblea plenaria tiene como elemento principal los momentos de oración, momentos que compartiremos con ustedes como el día de hoy, pero también momentos en el que los obispos también rezaremos juntos. Porque sin la oración no hay pentecostés. Sin la oración la iglesia está vacía. Sin la oración no hay entusiasmo misionero. La oración nos dispone a vivir un nuevo pentecostés. La oración abre el corazón para que el Espíritu Santo llene nuestros vacíos, cubra nuestros límites y nos anime a predicar el Evangelio. Dice hoy el texto del libro de los Hechos. Salieron a predicar con valentía, parresía, con disposición, no envalentonadamente, sino con la fuerza que lleva la certeza del resucitado. Los apóstoles, los creyentes, son valientes no porque confíen en sus fuerzas, sino porque se ponen del lado de Dios. Porque caminamos con Cristo, somos fuertes. Ya lo dice el apóstol Pablo cuando dice llevamos un tesoro en vasijas de barro para que quede muy claro que la fuerza que hay en nosotros no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Esa es. Este momento es también tiempo de valientes, tiempo de seguidores de Cristo que lo imitan, que se atreven a ser como Él. El Evangelio nos describe bellamente qué pasa con aquellos que se dejan llenar del Espíritu, los que nacen de lo alto, los que nacen del agua y del Espíritu, de nosotros. Fíjense qué imágenes tan bellas para comprenderlo. Es necesario ir a lo alto para ver bien las cosas. Decía el Padre Ripalda que es la oración levantar a Dios el alma y pedirle mercedes. El Espíritu nos eleva, nos permite desde lo alto mirar las cosas, desde Dios, desde sus pensamientos, desde los sueños de Jesús. Los Obispos de México estamos llamados en esta asamblea a mirar desde lo alto sin dejar de pisar la tierra, sin perder el contacto con la humanidad porque ahí está el misterio de nuestras vidas al estilo del misterio de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Nosotros hemos experimentado un doble nacimiento, hemos nacido según la carne pero hemos nacido también según el Espíritu y esto complementa nuestra experiencia de Dios. Desde la tierra subimos al cielo y desde el cielo bajamos a la tierra. Esta dinámica, este es el movimiento del discernimiento de los creyentes. Saben tocar el cielo pero también pisan la tierra. El Señor le dijo a Nicodemo hablando de los creyentes tienen que ser como el viento que sopla oye su ruido pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu muy libres como el viento. No saben de dónde vienen ni a dónde van. Están disponibles a la moción del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos mueve el que nos permite cambiar de espacio el que nos lleva a las periferias el que nos mueve de un lugar a otro el que nos dispone a la misión el que evita que nos posesionemos de un espacio y pensemos siempre en este Evangelio que debe llegar a todos los rincones del mundo. El que se dispone a recibir el Espíritu tiene disponibilidad para obedecer a Dios y para ir a la misión a donde sea así es el viento sólo oyes el ruido pero no lo puedes agarrar no lo puedes asir es muy libre y así es el creyente vive la libertad que Cristo le ha regalado no quiere decir que no tengamos orientación claro claro que sabemos porque Cristo es el camino la verdad y la vida Cristo nos orienta el Espíritu Santo nos anima a escuchar a Jesús a obedecer la palabra de Cristo a ir a donde su palabra lo determina hermanos obispos hermanas y hermanos todos nos disponemos a esta asamblea necesitamos de la oración de todos ustedes porque esta tarea que tenemos de conducir los caminos del pueblo nos hacen sentirnos limitados necesitamos la gracia de Dios necesitamos este pentecostés continuo que el Espíritu Santo llene nuestros vacíos supere nuestros límites y nos disponga con valentía a propagar a promover el Evangelio este es tiempo de valientes es tiempo de seguidores de Cristo es tiempo de hombres libres al estilo de Jesús al estilo de María nuestra madre al estilo de San José al estilo de los apóstoles y de los mártires todos ellos fueron como el viento siempre libres siempre disponibles siempre tendiendo la mano a Dios para ser conducidos así tenemos que ser nosotros los obispos que escuchamos a Dios que junto con el pueblo oramos hacemos discernimiento y tomamos las mejores decisiones que el Señor nos acompañe en esta tarea y contamos con su cariño y con su oración y con su ¡Gracias!